Muy bien, en el Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Aníbal Tortoriello. Como ustedes saben, ya hay fecha para las elecciones en Río Negro y él es uno de los candidatos a la gobernación en territorio rionegrino. Aníbal, buen día, gracias por atendernos y que sea un buen año. Bueno, no al contrario, va a haber un gusto compartir con vos. Buen día y también muy feliz año para vos y tu familia y por supuesto para todos los oyentes de Radio Mapuchito. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Decía que ya tiene fecha la bajada de bandera para las elecciones en Río Negro. Así es, la gobernadora hace poquitos días firmó el decreto, algo que ya se venía hablando, que quien define la fecha de elección, que es el gobierno del momento, bueno, se venía hablando el 16 de abril, se ha definido. Yo repito que, por ahí, lamento que nos demos el gusto, los benedinos de arrochar 300 millones de pesos en una elección provincial cuando después, en octubre, tengamos que encarar la elección nacional y nuevamente volver a gastar dinero, podría haberse hecho toda la misma fecha, y evitar derrochar un dinero que hoy, la verdad que hace falta para tanta surgencia que tiene la provincia. Pero bueno, son decisiones que claramente el que las toma, que es quien gobierna, está pensando en el beneficio particular de su partido y no en el, realmente, el beneficio de la sociedad, de la gente, que es quien pone el dinero, ¿no?, para que funcione la política y para que funcione el Estado. Es el dinero de los contribuyentes. Esto, Raúl, la verdad que yo como ciudadano y que, como me conocés hace poco, que estoy en política, toda mi vida, como cualquier persona normal, siempre cuido la plata, nunca le gusta tirarle de la rochapa, y cuando veo este tipo de decisiones que únicamente benefician a un partido y no a la sociedad, sino que van contraria, realmente da mucha pena, mucha pena que esta sea la política y la filosofía de quienes nos gobiernan no hay un río negro. Digamos que esto de desdoblar el ciclo electoral, inclusive también con el caso de algunos municipios, es una vieja modalidad que también aquí ya aplicaba el radicalismo en su momento. Bueno, yo veo que la política que se viene practicando en este país tiene este tipo de conductas y, claro, a mí me aclaran rápidamente por qué estamos fundidos como país, ¿no?, por qué estamos quebrados, por qué tenemos la inflación que tenemos, por qué tenemos un 40 y pico por ciento de argentinos viviendo en la pobreza. Todos sabemos y identificamos que es la mala política que nos llevó a esto. Y estos hechos, que son comunes a distintos gobiernos, como decís vos, son comunes en la política. Yo, que no vengo de la política y que tengo mi mirada de cuidar el mango, como vos y como cualquier laburante normal, vemos esto y a mí, viste, me da vergüenza ajena. Es decir, soy argentino y tengo estos personajes que me representan, que manejan el dinero que con mucho esfuerzo pagamos de impuestos y lo tiran y lo derrochan para beneficios personales. Por eso digo, es cierto, como decís vos, es un uso y costumbre que parece que fuera normal. Digo, estas cosas hay que hablarlas porque no son normales tirar dinero. Pero yo no cobro un sueldo y tiro un 40% del sueldo en la calle, como lo tiran los malos políticos, ¿no? Por eso creo que el cambio dentro del ámbito político es muy profundo porque hay que cambiar costumbres, hay que cambiar adicciones, más que hábitos, a derrochar el dinero de la gente porque en el fondo lo que menos le importa es la gente, ese tipo de políticos, ¿no? Aunque mediáticamente y de manera muy empática parecieran muy simpáticos y que son para servir a la gente. Cuando uno ve este tipo de hechos se da cuenta que una persona que tira el dinero público así no le interesa en lo más mínimo la gente, en el fondo, ¿no? Ahora, Nivan, ¿cómo se rompe ese esquema de hacer política de esa forma? Digo, porque en esto hay habitualidades que la corporación política ha llevado adelante en este país, digamos, ¿no? es una condición de un solo partido. ¿Cómo se rompe esta estructura cuando se llega? Bueno, primero que haya gente decente en la política y segundo, haciendo cumplir la ley, Raúl. Yo, la verdad, que tuve hasta la intención de denunciar esta barbaridad de desdoblar la elección provincial con el único objetivo de beneficios personales y partidarios de un partido que es una institución privada, ¿viste? Usar el dinero de la gente beneficia de una institución privada con el objetivo de verse beneficiado en intentar ganar una elección. Realmente eso es espurio. Eso es un acto delictivo. Se puede utilizar la gente con esa impunidad. Pero bueno, estas cosas, con una justicia, digamos, que más independiente, una justicia totalmente independiente, una justicia que nos cuente las costillas a todos los ciudadanos, que no permitan que estas cosas pasen y que implican un perjuicio para la sociedad, entiendo que de alguna manera así se podría corregir. Ahora, una justicia independiente, y estamos viendo hoy, lamentablemente, como a nivel nacional, quienes están en el gobierno que desde que llegaron hace tres años no hacen más que batallar contra la justicia, ¿no? Tratar de avasallar la justicia para buscar impunidad. Sabemos cuántos funcionarios que están con problemas con la justicia. Bueno, estamos viendo ahora el embate contra la Corte Suprema, realmente una cosa tan amitosa, y que de alguna manera, bueno, la política intenta permanentemente avasallar a todos los poderes, ¿no? Y dominar, esto es algo que hay que corregir, ¿no? Para que también estas cosas que son importantes, como en esto de desarrollar una elección, ¿no? Y derrochar el dinero de la gente, entre otras tantas cosas, digo, porque para muestra, como dice el dicho, sobre un botón, ¿no? Una ve esto, ve el famoso avioncito sanitario, cuatro millones de dólares, en un momento donde no tenemos medicamentos para los hospitales, no le podemos amistar el sueldo a los empleados públicos. Realmente, uno de ese derroche, y algo, encima, comprado con el objetivo de que paseen los funcionarios, porque disfrazados de que es avión sanitario, por supuesto ya llegó roto al país y quedó tirado en el norte, un avión que en el mercado vale dos millones de dólares, y se pago cuatro millones. O sea, todo un mamarracho inconcebible, que se utiliza la plata que con enorme esfuerzo pagamos los contribuyentes día a día. O Raúl, pensá que cuando compramos un paquete de cero, la mitad de ese paquete es impuesto. ¿Y quién administra ese impuesto? Los gobernantes, ¿no? Aníbal, digamos que lo hemos escuchado hablar siempre de capacidad de trabajo, de ejercer la actividad pública con honestidad. Pero a eso también hay que sumarle un proyecto político. Usted ya lo tiene, imagino. Y sin duda, Raúl, sin duda. Mira, yo te hago una pequeña reseña. Cuando asumí en Cipolletti, lo primero que tuve que aburrir es la economía, porque el intendente que yo reemplacé me dejó una deuda millonaria del último año de su gestión, que fue el 2015, una deuda de más de 50 millones de pesos. Bueno, claramente, cuando uno cobra un sueldo de 100 y gasta 140, lo primero que tenés que arreglar es tu economía, porque es inviable que vos puedas hacer la más mínima obra con más mínima ayuda a un crecimiento productivo cuando el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, ¿no? Bueno, la experiencia es porque en Cipolletti, en el 2016, primer año de gestión, pudimos pagar esa deuda de 50 millones y terminamos el año con un superávit de 90 millones. Entonces, claramente, esto indica que en una provincia que hoy tiene la deuda pública más grande de su historia, más de 65.000 millones de pesos, tiene el déficit público en cuanto a las cuentas públicas más grande de su historia. Entran 10, se gastan 14, con lo cual requiere de una endeudamiento social permanente para poder funcionar y está atado de pies y manos para hacer hasta un metro de cordón cuneta, ¿no? Entonces, claramente, ¿cuál es el plan de gobierno? Y sanear esta economía, bajar el brutal gasto público y hacer un gobierno eficiente para que empiece a producir cosas genuinas y productivas y de crecimiento para los veneridos. Uno ve hoy que no hay una miserable obra y las pocas que se hicieron fue con ese brutal endeudamiento del crédito castelo de hace unos pocos años atrás que, como no se puede sacar a los bancos mundiales que son exclusivamente para ayudar a los Estados en su crecimiento, sus obras como el BID, el Banco Mundial que cobran tasas del 2,5% anual, se sacó a fondos de esos usureros que cobran el 8% anual y que, lamentablemente, ya el año pasado no pudimos pagar ni siquiera los intereses de este crédito, ¿no? Teniendo en cuenta que en el 2024 vencen los primeros 80 millones de dólares de capital que aún no se pagó un solo dólar de ese capital. Te relato esto, Raúl, porque, decir, y que si te tocara a partir de diciembre del 2023 sentarte en la Casa de Gobierno de la provincia de Rua Negra, ¿no?, en Vierma y, claramente, las emergencias que tenemos en lo económico, en el estado en que está el sistema de salud pública, en el estado en que está la seguridad pública, en el estado en que está la educación y hay que atender las emergencias, ¿no?, como cualquier orden de ría. Aníbal, mucho se habla también de que hay un estado que ha engrosado sus filas con trabajadores, que hay muchos ministerios. ¿Usted cree que cuando llegue va a hacer un revalúe de toda esa situación, tanto de la planta de trabajadores como de los ministerios? Claramente, el trabajador público, como recién nombraba, los pilares, ¿no?, de los servicios que brinda el estado provincial a la sociedad, como es salud, educación y seguridad, rápidamente hay que ver cómo mejorar las condiciones generales de todos estos trabajadores y esto tiene que ver no solamente con mejorar sus ingresos, porque han perdido enormemente su poder adquisitivo, sino, por supuesto, también sus condiciones laborales, su equipamiento y todo lo que significa darle el mejor servicio posible a la sociedad de parte de lo que el estado se hace cargo, que son estos tres servicios básicos, ¿no? A partir de ahí, sabemos de que hay un montón de direcciones y de organismos creados que, ajeno a todos estos tres pilares que son fundamentales y que realmente hay que trabajar y reforzar, donde habrá que evaluar, ¿no?, qué cosa es útil para la sociedad y qué cosa no le sirve a la sociedad. Desde ya que, seguramente, como me encontré en el municipio de Cipolletti, lleno de esos que llaman punteros políticos, lleno de ñoquis y lleno de personas que no cumplen ninguna función, desde ya que no se puede seguir pagando el dinero a una persona que no lo retribuya porque no tenga nada que hacer, ¿no? Entiendo que va a haber, seguramente, nos encontraremos como me encontré en el municipio con mucha gente que no tenía nada que hacer y fueron poco a poco reubicadas en el ámbito de laboral privado, a muchas de ellas hubo que capacitarlas porque realmente no tenían, en lo más mínimo, en su currículo un antecedente, a veces ni siquiera una escuela secundaria. Bueno, abrimos escuelas secundarias y primarias para poder ayudar a formarlos y reinsertarlos en el mundo privado. No entiendo que todo trabajador que esté además en el Estado, ya que esa familia y ese trabajador merecen tener su ingreso, pero por supuesto en un lugar donde realmente tenga trabajo. Y Aníbal, hay muchos candidatos a gobernador en Río Negro y algunos dicen que se arman colectoras con el firme propósito de, de alguna forma, irle diezmando posibles votos al partido de ustedes. ¿Ustedes lo analizan de esta manera? Mira, yo digo, el partido que arma colectoras es porque se siente tan débil que tiene que ir a buscar muletitas de otros partidos para poder ofrecer algo, algo realmente a la sociedad, ¿no? Porque no se siente que su partido, ¿no? En este caso hablamos de Juntos Somos Río Negro, tenga la capacidad y tenga la imagen y tenga la trayectoria para decir, valemos tanto que no necesitamos tomar pedacitos de partido para poder mostrarnos en sociedad y poder ganar la elección. La verdad que es un signo de total debilidad de quien hace este tipo de cosas que, por supuesto, lo primero que hicieron es cambiar la ley electoral, no abusándose de la mayoría que tienen en la legislatura, y que de esta manera generan esta posibilidad técnica de tener colectoras o pedacitos de partido. Yo digo, realmente, uno que me hizo esta política desde mi mirada privada, donde a mí, como empresa de transporte, me toca competir con empresas importantes, a veces más grandes que uno, a veces iguales, empresas de otros países internacionales, chilenos, brasileños, paraguayos, uruguayos, uno va a una licitación y compite y compite con lo que uno tiene, con la calidad del servicio, con el equipamiento, con el personal capacitado, yo compito con lo mío, no tengo que ir a pedir auxilio a pequeñas empresistas, che, préstame tres camiones, préstame dos choferes. Realmente, hago esta comparación, Raúl, con todo respeto, porque digo, la política, entre otras cosas, como hablábamos ahora de poner fechas de elecciones separadas para beneficios particulares, estas telquiñuelas que utilizan, hablan de que no tienen confianza en ellos mismos, claramente, porque justo por el cambio, viene con un proyecto y con gente que no necesitamos, ningún tipo de colectores, porque ofrecemos un proyecto genuino, ofrecemos gente genuina, gente que viene para servir a la política, y no tenemos que andar buscando pedacitos para ver cómo podemos ganar una elección. Vamos a ganar una elección si la voluntad de la gente, le merecemos su confianza porque nos ven genuinos, y nos ven con un proyecto genuino para bien de los bonerinos. Bueno, no, porque andemos buscando auxilios, ¿no?, como en este caso de las famosas colectoristas que hacen. ¿Su principal adversario es Beretinec? Claramente Beretinec, después de ocho años de ser gobernador, recordemos que fue ocho años intendente de Cipolletti, o sea, llegó una vida viviendo de la política, ¿no? Creo que desde que llegó acá Cipolletti, desde que vino del Bolsón, vivió siempre del Estado, y bueno, ocho años gobernador y hoy su partido, ¿no?, que es el presidente, senador nacional, es el que hoy gobierna río negro, claramente tiene una trayectoria y sin duda que es el competidor hoy dentro del escenario político más importante. No me cabe duda que la gente va a poder evaluar, ¿no?, qué pasó en estos once años del gobierno que preside este señor, tanto a los ocho años como gobernador, como hoy senador nacional y presidente de Cipolletti, porque evidentemente la provincia en estos once años ha ido para atrás como el cangrejo, se ha endeudado como nunca en la historia, tiene un déficit que no solo no lo pudo superar y sanear las cuentas públicas, sino que lo aumentó, y bueno, que ahí tenemos una provincia totalmente paralizada, sin obras, y obviamente empobreciendo todos los servicios básicos que brinda a la sociedad, como hablábamos, un gato de salud, de educación, seguridad, así que creo que es un total fracaso, ¿no?, y sin duda que más allá de la imagen, por los años que llevan política, yo voy a hacer muy poquito porque estoy en política y toda mi vida tiré el cargo de lo que es un emprendimiento, que termino siendo una empresa, y hoy la verdad que me veo en la obligación de poder aportar a mi sociedad desde la política y desde la función pública, si la gente así lo define, para ver y poder, y actualmente, dar vuelta a esta variedad brutal que vivimos, ¿no?, los argentinos por un lado y los argentinos por otro. Aníbal, ¿qué nos motivó a elegirlo a Álvarez Guerrero como su compañero de fórmula? Primero y principal, una persona decente, una persona que está en política por vocación exclusiva, igual que yo, una persona que jamás vivió de la política, sino de su protección como abogado, una persona que tiene su corazón radical, de una familia radical, y obviamente para mí es muy importante que el germino radicalismo tenga una actuación central dentro de él, si nos toca gobernar, y también, por supuesto, una persona que es de la zona andina, que es de la ciudad de Bariloche, y que también sababa de que un representante barilochense sea parte importante del gobierno. Así que, por todos lados, y arrancando por ser buena persona, que para mí es una condición sino juanón de cualquier persona que pretenda ocupar el trabajo público, pero a partir de ahí, bueno, todos estos aspectos que te estoy detallando fueron lo que generaron que tomáramos esa decisión, y yo en particular, que sabemos que siempre el compañero de fórmula tiene mucho que ver con la decisión que tome, que es, en este caso, el candidato, como me toca hacer. Aníbal, como siempre, gracias por atendernos. Un gusto, Raúl, que estés muy bien, y bueno, por supuesto, un saludo para todos los oyentes de Barilo de Mabuchita. Hasta pronto, que estés muy bien, gracias. Hasta pronto. Muy bien, y a la palabra de Aníbal Tortoriello, candidato a gobernador de Cambiemos Río Negro, que es un hombre de El Pro, en esta sociedad que mantiene con el Ari, el radicalismo, entre otras agrupaciones políticas. Bueno, dejanos tu comentario al pie de este video, que seguramente lo vamos a leer y lo vamos a dar a conocer, como todos los comentarios de aquellos que escriben aquí, en Mapuchita Noticias. Gracias.